Samir Flores Soberanes, opositor de la termoeléctrica en la comunidad de Uexcan y Capixtla, fue asesinado por un comando armado la madrugada de este miércoles en su domicilio en Amil 5, Morelos, según los primeros reportes. Flores encabezó desde el inicio de la instalación del gasoducto una serie de protestas en contra del Proyecto Integral Morelos, PIM, y apenas este martes había manifestado la oposición de los pueblos durante el foro informativo del gobierno federal que se llevó a cabo en la región oriente del estado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 horas, cuando sujetos desconocidos a bordo de un vehículo color negro irrumpieron en el domicilio del opositor de 30 años de edad. Samir Flores fue trasladado a un hospital de Jonacatepec, donde finalmente murió. El hecho se registró en un momento crucial para la lucha social, que por los últimos seis años encabezó el opositor junto con más grupos de personas, habitantes de la región que se manifestaron en contra del PIM con la consulta popular que se llevará a cabo el próximo fin de semana, semana.